Sostienen que la situación se ha tornado insoportable, manifiestan que en más de una ocasión han sido víctimas de atracos y robos en sus viviendas, incluso a plena luz del día. Peligroso está por aquí, yo no salgo para afuera casi, no me quedo adentro, porque me da miedo que me den un tiro por ahí. A la hija mía aquí le quitaron un celular, a mí también me quitaron uno, y uno no se puede senter en la puerta de su casa, está dura la delincuencia por aquí. Aclaran que los delincuentes provienen de otros barrios a la vista de las autoridades sin que éstas tomen acciones contundentes. Afirman que los más perjudicados son los residentes, a quienes muchas veces los detiene la policía. Porque están viniendo unos recos delincuentes a otro barrio, a azotar, a robar a uno aquí en su barrio, uno no puede salir porque los policientes se agarran a uno. Los delincuentes están para el capoteo, para allá abajo, vendiendo droga en la calle, ellos no van allá abajo. Vienen aquí a comerse lo que están trabajando en la calle. Mandaron mayor atención de las autoridades para resolver la situación que los aqueja. Fabiola Núñez, Informativos Teleantillas. Gracias. Bien. Ya comenzamos.